sean bienvenidos de vez al segundo capítulo de zorritos series vamos a disponer del juego en español yo les voy a pedir perdón por esa web porque que grandísimo que es un español osea puedo cambiarlo creo que por hex pero todavía no me digna extra al poque hex por lo en el pc porque lo descargué del pkm sm y ahí me dicen los pokepawks vamos a seguir con lo mismo quizá juegue un poco más la primera pelea porque no juego nada un día entonces estoy frío hermano pero no veo nada más de frío que la lujo a una hora si me voy a tener que acercar no veo bueno estoy en 1540 no voy a salir muy similar a con moho bueno el shakeout zeta zeta con moho y veo oh tengo miedo tengo miedo japo pliego loco veamos que hace boho veamos que hace este jaúl la voy con manectric creo que es necesario aunque si voy con lluvia le voy a ganar en velocidad al persian si mejor lluvia tiene mohk y tener lele creo lele si vamos a ir sin mega la wea loca wean hay que metabrom seguridad psico wean mi seguridad n aunque soy speed type con gengar vamos sin mega wean no se porque no necesita lele porque es mas rapido que persian y porque casi me olvido lo otro ah le pego el combo voy a tirar lluvia al comienzo esto lo voy a hacer mas rapido que persian y tirar el fakeout primero porque si no dejamos que se guste el culiao del combo persian ganguer wean vale igual esto es loco wean porque ya sabe que el fake out donde puede ir a gengar entonces el unico slot que puede ir es fake o de a persian entonces voy a hacer un cambio ahi ah 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 A ver, voy a proteger al Udicolo y voy a tirar escaldraga, quizás más repiente, bueno, porque, venga, yo creo que se va a proteger. Uy, fuck, está a punto de tirar el telwin, güey, no, pero no, mientras tengamos al Udicolo y esta Z, ya, flugmo, ya, ok, a ver, aquí vamos a tirar el telwin, porque si Gengar se protege, y tengo que ir por el Z al, al Gengar, es estúpido, bueno, si hubiera ido por ser al Udicolo, viste, ahora se lo dejé, ya, pero algo lo vamos a dañar, el único bueno que tengo es solamente Hidrobomba, güey, ahora, y claro, tendría que achuntarle, ah, y lo malo, güey, es que el KSM tecla los Pokés, pero con el mínimo de ataques, digamos, ninguno de los ataques tiene más PP, o sea, que solamente tengo 5 Hidrobomba, yo creo que igual lo maten en lluvia, güey, qué pasa, güey, si hubiera atacado directamente al Gengar, primer turno, güey, si hubiera atacado, creo que en escaldar matamos a Gengar con pero si me equivoco escaldar hidrobomba vas allí vamos quizá intenté un doble grotech oh bien oh me estoy golpeando crítico la huella Z no 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 que huella es el Billy pero huella uuuh la huella entera uy que huella es que no esta mal huella Ludicolo todavía puede repartir hidrobomba en lluvia menos uno es que es que es que tiro gigadrain donde gankar huella porque en verdad me da mucha pena esto ya ha habido bomba pero es que no creo que con gigadrain lo mate huella se tiene que tirar la bomba se tiene que tirar la bomba ya vamos a sacar a Ludicolo y vamos a colocar a a a va que no me convencen esta jugada veamos si Gengar se protege que tiene que estar en el triple 1 y tiene que seriar terminal con zapatos yo quiero creer que ya vamos por sidekick y la huella se cambio bueno porque se me acabo el tiempo otra cosa se lo hizo bien pero habiamos cambiado huella aunque no porque si no hubiera tenido la oportunidad de atacar con alguien huella me quedan solo 2 hidrobombas huella pero habrá que hacerlo huella chúntale huella 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 se quebra muere Ludicolo Bulu no persia ojalá juntarle la hidrobomba este Ludicolo me quiere huella le quito caleta uuuuuh yo creo que esa huella estábamos para activarla pinche perri no la tiene huella a ver sacaba el Telwin y embolar el tire es el tire a Gengar pero lo que no sabe es que este Lele es Scar huella entonces podríamos atacar por ahí bien y lo mejor es que estamos en Psychic Terrain huella osea que Fake Cat no nos va a hacer al no nos puede hacer al Lele y otra hidrobomba huella si aquí voy a cambiar a Mox por el simple hecho de que necesito cambiar de ataque con Lele huella si pierdo a Ludicolo me voy a quedar atascado con Lele con Psychic y tengo que quedar atascado en Moonblast huella ahí está huella no puedo cambiar a Ludicolo por por el Perich huella puede estar intentando cambiar el Mox si se huella si se huella lo importante acá es matar a Gengar ya bien no se espero que descarga la huella hermano hermoso turno ahora sacamos a Lele ahora sacamos a Lele va a tirar Moonblast o depende del agua que salga si no seguimos escribiendo Psychic con Mox lo haría quedamos en Moonblast y lo reventamos vamos a cambiar a Lele o atacamos huella no cambiemos huella voy a cambiar acá a Mod y Ludicolo va a morir ahora es que si CTA la huella si huella voy a hacer algo diferente vamos a quitar a Ludicolo por Mox y vamos a mantener a Lele porque si el huella CTA va a estar a M1 y ahí sí que va a ser difícil pillar al Culeo o sea Parking Shop o sea o sea o sea se me hace raro jugar al español pfff mirá pfff quiere Tirar Ludicolo para ser FAKE al próximo turno porque el saiki saca este turno, pero la verdad es que Berzian se ataca a Mokka, yo creo que le va a bajar el ataque especial, ya me la juego sale a bajar el ataque y va a ser Partinger, no creo que haga que haga fullplay mira estoy jugando mucho porque hay tantos botes, quiere bajármelo a Mokka, entonces no es necesario tirar en Mumblas, si es necesario porque si no como atacamos al Berzian ya entonces vamos a hacer Facebook ahora porque acaba el terreno y miramos a Mokka, guardamos el lele atrás, lo reseteamos con Mumblas y Wimpu si weón, me entiendo solo me ha riso que la wea acabo el momento preciso weón vamos a ver si la wea tenia Berri o no, yo digo que en este punto de vista no tenia Berri weón ganamos, ha salido puro weón de 1006 weón y recien ha sido mi tercera partida jugando en BS weón ya vamos a la segunda weón si hubiera chantado el Hidro, un Valdengar pero pico, ganado igual oh weón, a dos de estos salieron los Travers para jugar el Internacional de Oceania dos chilenos, es una weón que no haya pasado nunca hermano, quería pensar que hermano, si lo hacen bien es no igual chilena y también por el lado de Junior el Axel ganó Travers, así que felicidades bebé vamos a ver, vamos a armar algo bueno para... para Oceanía bebé hay que ver, creo que hay un Regional, el de Galas, weón, hay que ver que juegan ahí aunque igual está muy encima como fines de Enero, igual vamos a armar weá en Diciembre lo que queda y comienzo a tener Tau, este weón tenía casi 1008 weón, mira la weá que punta bebé esa muralla es lo más lento que hay en Trick Room tiene el Off-Trade of User y el Siempre Confiable Charlando Charly Charlando a ver... Bok tiene que irse o si ven y ven igual mira, miedo a ser para rayos weón ya, vamos a partir lo de Igualoma en Trick mira, miedo a ser para rayos el toque de Maru y que empiece con el toque de Maru no sé por qué, si no el fake out es más rápido que el de mi Ludicolo vamos a guardar la peli, pero atrás está el Charizard pero es que claro, primero tenemos que hacerle activar el sol al Charizard que le da weón si es que no es un Charizard aquí weón, que es un Japo así que me espero cualquier weón bueno, vamos a Mega Evolucionar y fake out de Charizard a ver, lo más inteligente de partying oponentes no Mega Evolucionado de Charizard ahora si vemos que era Trick Room no, Icy Win vamos a hacer Bolt de Charizard Cresselia y veamos que hace Charizard, si Mega Evolucionas cambiamos a Pelipper si no lo hace, pulgamos a Mock y hacemos un doble Protect para que active su... su Mega, pero hay que hacerlo Mega Evolucionado de la weón, primero no estoy grabando no estoy grabando, ¿vay a la U? si yo tengo que ir, pero más rato ya está, ya se lo deje está en activar el Mega así que voy a tirar a Mock si es que va por Trick Room yo creo que va por Icy Win bueno, igual puede ir por Trick Room, que tenía la muralla pero es que Charizard todavía está en juego ya, donde Protect para que active la Mega Piedra y después tiramos al Pelipper y después tiramos al Pelipper para que active la Mega Piedra calla Cress Bebe en vuelada cambia el Charizard y se le coloque la muralla y se te da un Trick Room fácil y además la activo este tiempo no voy a Charizard ahora no sé que va a ser Cresselia es que si... debe tener Skill Swap, pero... hoy se hace Skill Swap le damos que hace Cresselia ahora Overhit Amok miren que tiene Skill Swap la wea y si lo tira Ludicolo wea o sea, vamos a tirar a Pelipper y colocar y hacer... no sé si... lanzarle el Z al... al Culeano wea, es que... es muy intentador wea Ludicolo es más raro de Cresselia wea y si Charizard se protege es que no sé si tirarle Z o solo Hidrobomba que si falla Hidrobomba la vamos con Hidrobomba Ludicolo Ludicolo es más radio que... Cresselia wea la wea es... no falla Hidrobomba porque el Z tengo que reservarlo todavía para Cresselia wea y eso con Mokri wea cuesta bajarlo wea vamos a chuntarle Ludicolo bueno, menos mal no tiré Mega o sea, el Z jajaja 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 skill swap trickle hay una wea que no sabemos que tiene y ahora va a meter al skill swap wea así que vamos a quitar a Beliper vamos a colocar a Magpred se tira Overhit ahí para la Tire Hidwey porque se tira Overhit donde Beliper oh, esto se complicó wea bueno vamos a hacer Linnokov al tercero después a ver Gidal Ludicolo vamos, por favor vamos, vamos a donde venga ya ojalá no quemie el Mok por favor a jajaja 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 que igual ya la habíamos el perdido ya la partida wea estamos voy a seguir jugando pero como mucho le podrá hacer no con Cresselia jajaja voy a hacerle Z al Charizo mira wea igual le quito apto a mi gusto para estar quemado ya no, creo que lo matemos en lluvia wea a ver es Z de un Hidrobomba pero estamos en solo wea osea que la wea 0.5 menos claro ahora falla la onda Ignea no hay justicia acá y el Mok todavía sigue vivo wea jajaja jajaja a ver quedan 3 2 2 no ni una wea quedan 2 ya mod tenemos que seguir liberando al Cresselia si si metí mi Hidrobomba lo matamos un juego ya la onda igual puede morir osea le vamos osea no va a morir pero lo vamos a dañar lo que pasa es que si tiene Psykid y es suficiente para matar al Ludi wea en de dos no como yo voy a decir que le hubiera muerto no no lo va a dar bueno tenía que fallar wea quizás quedan 2 turnos wea por lo menos Charizard ya no está pero es que vamos a tirar el monedict si oh bebe no espera ya que anda el turno wea osea este es el ultimo de hecho me protege el juez y se va igual lo de golo te va me sirve por el fake pero bueno se le anda a hacer el fiscal fuego nuevo wea el fake que dieron en SPI la madre y si se el vuelto cambio a Grecelia a ver si este arlando no no vale no está scart no está no se esc kara wea no está no está vale y no está no está Puta, voy a tirar a peli, pero... Aunque ahora se viene el Charizard Creo que Charizard está atrás Si es más lento, debe ser una hueá rara Zeta, a Saulbert Aunque a Saulbert es lo que más se ha visto, creo Después del Scar Hay que ponerse la situación que está atrás El Charizard Voy a cambiar Voy a cambiar a A Pelipe Y voy a tirar Giga Drain Al Cresselia Pero puta, esta hueá está muy perdida No tengo ahí finales de escuchando No lo tengo ni en Peliver Ni en Ludicora No, Charizard está ahí Ya, GG Debe ser la salve Entonces la hueá Ahí creo que no tiene más chance hueá Si... Si no me quemaba el Mog Pues el Nogos hubiera quitado mucho más Ya, pero el Charizard ya está en fuego hueón Estoy con Peliver Es que le queda un poco aparte hueón La Cresselia Tenía que bajar más Cresselia Porque me molestaba Me hacía esquizual Puta, que falta Que un Poké que muestre este Cleo A ver No sé cuál podría ser Y ahora Voy a tirar Pobre Oculta a Cresselia Para lo maté un hueón Si no, sería muy basura Voy a tirar Pobre Oculto a Charizard Es que ya perdimos Pues bueno Aunque haga Ball Switch Y tiramos a escaldar a... A Cresselia Oh, volando Oh, volando hueón Es que le falta un Poké hueón Vamos con chatumadre Si quieres una cierta hueá Pero es que vamos a estar en sol Aunque la hueá está en amarillo Porque le falta un Poké hueón Así que... Gilmonton Vale A ver, Charizard cae de Ball Switch Pero... Me intriga ese lado Me intriga ese lado, hueón Me intriga ese lado, hueón Seremos más rápido que un Peiper Es raro ese lado, hueón A ver, voy a hacer Telwin A ver, voy a hacer Telwin Voy a hacer Protek y Telwin Voy a hacer Protek y Telwin Uy... Uy... Me hizo el mensofoco, hueón Ya... Pero por qué, hueón? No había necesidad de hacer esa hueón Después me explico la hueón ¿A quién le tiró a Skaldar? Mira, mira O Spice o Ball Switch Y después Pelipper le pega el otro Pero... Pues no me queda tiempo, hueón Recién me tengo que echar el tiempo, hueón Pero me quedan 10 segundos Lo tengo que ser super propio ahora Me quedan como 7 turnos Ya... Si Pelipper logra bajarse al Lando Hermano, no tengo tiempo Oh, la hueá es el Saul, ves, hueón Oh, el sol ayudó mucho Bueno, ya... Era... Spice al Lando Y Skaldar al Charizard Pero es que ahí Igual había 50 y 50 Porque Skaldar no mataba al Charizard Y si Charizard no se protegía Igual había un turno para que atacara Veamos Si le queda Hitman top Podíamos ganar, hueón Porque igual teníamos que andar A un sol Vete a chuntar Vete a ver si la chuntamos a la hueá Ah, no, es esta que atacar Igual podíamos, hueón Porque este... A este manestre creo que tiene Frink Trouble, hueón Veamos, pues, hueón Veamos si Skaldar mata al Charizard Si no la jugara es Y Skaldar Uy, si lo mataba, hueón Oh, qué pasa, hueón Podíamos ganar, hueón Jugamos a subir mal Podíamos ganar, hueón ¿Sabéis lo que pasó? Es que no fui a identificar Quién lo que era ese Lando Porque hace tanto tiempo Que no pego ese Ahí fue un Lando Que no sé cuánto le quita Entonces hubiera sabido Más o menos Qué lo que era ese Lando Y claro Ya se acabó el tiempo Trash Quiere alcanzar a hacer una Skaldar, hueón Por lo menos fue un empate, hueón Oh, qué rabia, hueón Tenía chances para ganar esta hueá Juega súper mal, hueón A ver, ¿pasaron buena o juega? Vale El hack siempre está Así que lo del knockoff Lo puedo dejar pasar, hueón Aunque es que Skaldar tenía que haber estado muerto Tiene que haber jugado mucho más rápido A verles he tirado una SPI a San Lando Tirar Skaldar a Charizard Y de ahí queda con Manetri y el peli Pero hueón Era solo tirar Flamethrower Y Skaldar Yo creo que lo matábamos Entre los saltos, hueón Oh, qué baja, hueón Ya, bueno Nos vemos en Storritos Series 3 Ojalá nos toque Componente de 1500 Pues resistir comenzando la hueá Quizás por la hora que fue, hueón Así que nos vemos ¡Gracias!